¿Qué pasa cuando YouTube se pone tan rancio que hasta las estrellas porno se hacen un canal? Yo soy Ek y esto que va saliendo es Tutblogs Bueno, esta, esto va a ser un vlog muy rancio, muy así como sinai Hace pila que no me grabo acá, tenía tremendas ganas, no sabía en realidad qué grabar Tenía pilas de ideas, pero es como que tenía cosas muy elaboradas Y de la nada, ¿qué pasó? Estaba mirando videos en YouTube y viendo recomendados que me aparece el niño pollo El niño pollo, ¿cómo dirás? What the fuck, ¿no? Porque capaz que no entendés En España pollo se le dice a la garcha, a la chota Entonces, nada, es el niño garcha ¿Por qué? Buglealo ¿Bugleaste? Bueno Ese es el niño pollo No se puede creer Nada, el dude se hizo un canal, ojo, ojo, ojo No tengo nada en contra de la gente que hace actores porno, actrices porno y todo eso Cada cual hace de su culo un pito Y de hecho lo que diferencia a la prostitución que en pila de países es ilegal con la pornografía Es que haya alguien grabando, así que bien por ellos Y nada, hay actores y actrices porno que después sacan tremendos libros, son tremendas personalidades Y que de alguna u otra manera tuvieron que usar ese medio para llegar a donde ellos quisieron El fin hacen los medios, creo Depende igual, ¿eh? Tampoco es que no te vaya de té Y nada, vi que este dude se hizo un canal El canal tiene una semana, o no sé cuánto tiene, pero el video que subió único tiene una semana A la fecha Y tiene 250k ya de suscriptores, o sea, el tipo ya tiene su primer video que ahora vamos a ver lo que es Todavía no subió su segundo video y ya tiene para que le den el botón Si nada, lo empecé a ver porque me dio muchísima curiosidad porque era un niño polla Resulta que el nombre me sonaba porque en el canal de Rubius y en pila de ads que te parecen en la red cuando estás navegando Te parecen pa, 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 parecía un niño polla Ahora, vamos a ver de quién estamos hablando Y bueno, nada, lo empecé a ver y cuando vi que estaba tan, 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 nanana, whatever Dije, está, no lo tengo que ver con ustedes, tengo que analizarlo, reaccionar y todas esas cosas Así que nada, vamos a ver Bueno, como siempre acá está el video, voy a empezar a mirarlo Y cuando quiero lo paro, vamos a ver cómo sale, ¿está? Ya arranca mal Está con la madre en serio ahí Empezamos para el objeto, o sea que estamos en YouTube 2012 que está todo dubstepiado No, 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 este dude se ve que agarró la primera pista, ovió el video más popular de Rubius Dijo, está, tiene dubstep de fondo, uso dubstep Ya no está más el laughter en la vuelta O sea, en su momento estuvo bueno, pero llegó un punto que atomiza, atomiza el laughter Ahora es más, es más trap la cosa, es más light Bueno, vamos a ver cómo sigue Una intro como que te va mostrando de qué va a tratar todo El logo espantoso, espantoso el logo Y dura vida Hoy os voy a enseñar un día de trabajo normal y corriente en mi vida Bueno, ahora voy a desayunar para coger puertas antes de ir a Barcelona Mamá, ¿se echó un colacao? Sí, un momento El colacao es la cocoa, el bascole La leche con colacao No, 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 esto no lo puedo creer yo A esta altura con todos los personajes rancios que hay en YouTube Me estoy preguntando si realmente este dude es así O está siendo un personaje para su canal Pero tiene pinta que es así ¿Vieron esa cara que tiene? Que te mira, que parece que te quiere violar Bueno, muy rato Se toma la lechita ¿Se puede adelantar esto? Bueno Bueno No, no, no La vieja le hace la cocoa Todavía el tipo se queja Ni idea a qué edad tiene este dude Pero la madre es madre slash sirvienta Le hace la cocoa Le arma la maleta Vos Ya te debes estar culiando 3 o 4 milas por noche Independizate Yo mejor con el colacao Se da a los dientes como cualquier otra persona Chicos, muy importante Tengo que ir a Barcelona Ah, ah Y todavía se da el atrevimiento de darte consejos ¿Eh, dude? Para grabar para Realty Kings Y nada Os enseñaré la escena Con quien grabo Hoy me llevan a Barcelona Vamos allí en la casa En Sitges Y ya mañana es cuando grabo Ponte el cinturón Está editado medio pelo Pues nada, niños polla Ya tiene fanbase Ya tiene nombre para su fanbase Niños polla Los de Rockstar Lo que hicieron en el GTA Sé que viene a estar disparando en los huevos ¿Qué haces, dude? ¿Qué haces? No, no, no Todavía le pasan guión Guión Para que en inglés O sea Y el dude tiene menos inglés arriba Que un niño de dos años No, no, no El niño polla Bueno Volvemos al dubstep Está muy bien Está muy bien Esto también está muy bien Relleno, más relleno que esto Que estamos haciendo ahora Ahí está con la piba No, no, el guachín la está pasando espantoso La está pasando muy mal Por favor, alguien que lo ayude Hashtag ayuden al polla Se le viene Se le vienes ahora Obviamente en YouTube No vas a andar mostrando lo que está pasando realmente Pero Sabemos lo que está pasando Lo que va a pasar luego, ¿no? Hace todo súper rápido Amigo ¿A qué velocidad estamos hablando de que estás trabajando tú? Imagino yo que si eres actor porno per se Tienes que tener tu durabilidad Pero Acá tu amiga te está dejando medio pegado ¿Qué está pasando acá? No, no, la cara de feliz cumpleaños Y sí, guachín Y sí, y sí La está pasando Ah, gracias, bien No, no, no La tipa está entregada, ¿no? Pero el dub Me encanta Porque el tipo tiene ordenado todo al revés O sea, primero Se las aplasta Y después Le dice Ay, a ver cuando nos vemos A ver cuando hacemos algo Le pone un corazoncito Es como que Tiene medio invertido El tema del levante Del guachín Del guachín Solamente primero les entra Y después ve qué onda Confirmado Y claro, está bañada Porque se ve que la La ensuciaron en Chele Con Irina Vega No le cabió a Irina Vega Sí, a ver si repetimos pronto Me está pagando por esto Bueno, pues nada Adiós Hasta luego Chao ¿Está, no? Me salió de noche ¿Cuánto te queda, amigo, de video? ¿Tú estás cansado, Jordi, o qué? Un poco Jordi se llama, ¿me da? Jordi igual Tenés ahí un referente Vos Jordi igual La estás haciendo muy bien Ah, nada Algo que tiro aparte Una duchita Una cenita Y en la cama No, no, todavía no No, no, ya no puedo más No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es algo curioso Es algo que vos decís Che, no sabés quién tiene un canal ahora No falta nadie con canal hoy en día Así que, nada Tenía ganas de hacer un video Tenía ganas de volver a vloggar un poquito acá Tranca Estoy recontra cansado En realidad Reponiéndome Recomponiéndome Volviendo de lo que fue el evento Del fin de pasado La weekend Que estuvo tremendo Estuve haciendo Con conducción con Coscu Con conducción con Coscu Me gustó Mirá acá Muy salado estuvo Estuvo muy lindo Estuvo muy bueno Tenés una foto Tenés paso de todo Eh, qué más para decirte Eh, perdonen si Si, si, si estoy Perdonen si estoy pasado de rancio Estoy recién llego de laburar Eh, pero mirá Tengo un tremendo busito De McSend de Pickerrick Así que Tampoco pa tanto Bueno, dude Te dejo acá mi Instagram Y acá te dejo mi página de Facebook En la que podés estar Alteando todas estas boludeces Y nada Si tenés un amigo Tenés un ex Tenés alguien que le querés Hablar y no sabés Qué cotorra decirle Le mandás este video Y le decís Mirá, loco Hay un dude que tiene Arraudo ¿Qué es esto? Esto sí que no te lo esperabas Tremendo plot twist ¿Querés saber Qué carajos hace esto En el canal? Comentame acá abajo Porque la verdad Que la historia de Arraudo El padre, el niño, polla Bueno, dale manito arriba Si te gustó Y nada Eh, nos vimos Bien chetos los quiero hoy Chetos males Que la gente diga Uy, qué chetos estos pibes Vamos, vamos, vamos Vamos, dale, dale Viernes Viernes de qué hoy Qué van a querer Cuéntenme Vamos Quiero data Quiero todo Vamos Dale, dale Dale, dale, dale Chetos Chetos mal Vamos, vamos Chetos mal 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 Chetos mal